Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Encima el amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Eso ya está grande Dios te guarde Si nos vamos, nos matamos si hace tarde Sin la voz de las esposas voy a ponerte Pero hoy tú pa' casarme Con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Ninguna a tu nivel le ha llegado Tú con ese jury apretado Yo frontearía, mami, entollado Hasta las nenas quieren tocarte Pero tú quieres, mami, entollado Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Mooh Mira dime, estoy activo Mo, hecha pa' acá Lo que pediste te lo voy a dar Tú me cuscaste y me va a encontrar Tengo un party en casa y te quiero llevar Pa' echarte la a-a-a-a Siempre son más ricos los reencuentros Mojados en este desierto, de ti cubierto Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegamos a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Wow Ra-ra-ra Oleano Dino y Candy Yeah